Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, para consultas en mi canal, en la cabecera tienen el whatsapp, lo que les pido que vean un poco mi canal para entender como trabajo yo y si conectan y si resuenan me buscan. Bueno, consultas al tarot, algunas preguntas y comentarios respecto de las consultas al tarot, consulto todos los días al tarot o consulto muy seguido al tarot en un momento de crisis, sirve o no sirve, me va a ayudar o no me va a ayudar, consulto con distintas personas. Bueno, distintos tarotistas significa personas con distintos niveles de conciencia, con distintas energías, por lo tanto toda esa mezcla de energías lo más probable es que te confunda, ese es el punto número uno. Si vos consultas a un tarotista que trabaja el tarot evolutivo y después otro tarotista que también hace amarres y trabaja la magia negra y después otro tarotista que también trabaja con ángeles y que tiene distinto nivel de conciencia, son opiniones o son respuestas las que te van a dar en su nivel de vibración, que no es que haya una buena y una mala, sino que las respuestas encajan con un determinado nivel de conciencia. Entonces, si vos tenés ansiedad, lo que va a suceder generalmente es que vas a quedar más confusa o más confuso, entonces vas a necesitar que otro tarotista te aclare, entonces te vas a quedar tranquilo, después como el tarot por sí solo no soluciona los problemas, te va a calmar la ansiedad el tarot, los problemas van a seguir ocurriendo, vas a necesitar consultas para calmar la ansiedad y se termina transformando en un proceso tóxico. El tarot, el tarot es una gran herramienta evolutiva de sanación para entender donde uno está posicionado en la vida, pero el tarot por sí solo no va a solucionar tus problemas, no va a transmutar tu vida, eso uno debe llevarlo adelante, ¿no? Con una persona que facilita el proceso o uno mismo, ¿se comprende? Siguiente pregunta respecto del tarot. Rodrigo, ¿por qué necesito escuchar en el tarot que mi ex está mal? Primero, gracias por tener semejante nivel de sinceridad y es bueno que uno sea muy consciente de las cosas que le pasan a uno. ¿Por qué uno necesita eso? Porque uno no puede tolerar o es muy difícil tomar como algo positivo que el ex de uno, tu ex mujer, tu ex marido, es feliz en su nueva vida sin ti y conoce a una persona y tiene buena fortuna y está vibrando muy bien y la energía sexual fluye. Si tú estás preguntando por tu ex al tarot es porque todavía tenés esperanza, porque todavía hay una conexión energética, al menos hay una conexión emocional porque si no, no perdés el tiempo preguntando por alguien que no te provoca nada. Hay algo todavía en general. Entonces, si vos estás preguntando por tu ex es que tu vida probablemente no esté avanzando de alguna manera, esté en una transición, haya un bloqueo, todavía tengas la esperanza de volver. Y lo que no querés escuchar es que le va bien a tu ex sin ti. Eso es muy humano, muy humano. Hasta en los procesos, y es el ego, hasta en los procesos donde el ex retorna, que yo esto lo he visto infinidad de veces, la persona dice, bueno, yo siento que mi ex va a retornar, siento que me ama. Pero pregunto al tarot, o le pregunto a usted, o le pregunto a otra persona, y me dicen que mi ex está bien, y tiene actividad en las redes sociales, y habla con un hombre, habla con otro hombre, y yo me vuelvo loco. Entonces, ¿usted qué espera? Que su ex caiga en una depresión, no salga, no hable con nadie, no se relacione, se le trabe y se le bloquee la energía sexual, o sea, usted ahí se queda tranquilo. Y me da vergüenza decirlo, pero sí, Rodrigo, bueno, así funcionamos los seres humanos. Hay mucho ego, hay mucho ego, no elevamos por sobre el ego. El ego es muy potente. Entonces, nosotros decimos que amamos a alguien, pero no soportamos que esa persona esté alegre, le vaya bien, si no está con nosotros. Aunque esa persona luego vuelva a nuestro lado. Pero si hay una crisis, hay una separación, ¿ustedes qué esperan? Que su ex sufra todo el día, y esté angustiado, y esté pensando todo el día, y esté deprimido en una cama. ¿Y ustedes qué esperan para ustedes mismos? ¿Estar de la misma manera? Yo creo que hay mucho ego que interfiere en ver las cosas de una manera clara. Entonces, estos son algunos comentarios respecto a la consulta de Tarot. ¿Qué tarotista elijo? El tarotista que vos vas a elegir, lo vas a elegir de acuerdo a tu nivel de conciencia y de vibración. Por eso mucha gente va, tarotista que dice el futuro y predictivo. Entonces, calma la ansiedad, le dice en el futuro, pero difícilmente tome decisiones de cambio profundas en su vida. Puede que sí, puede que sí también, puede que sí. El tarot es para hacer algo con la vida de uno, no para que te digan que todo va a ir bien, entonces vos decís, todo va bien, entonces me cruzo de brazo, no hago nada. A ver cómo puedo hacer que las cosas fluyan de una manera más bonita, más efectiva, en una vibración más alta. Entonces, yo no trabajo el tarot predictivo, por eso la gente dice, ¿cómo me va a ir en el trabajo? ¿Cómo me va a ir en el amor? Depende de usted, no depende de lo que digan las cartas de tarot. La gente pregunta por el trabajo, pregunta por el amor, pero quizá no está haciendo algo mucho más profundo para transformar la realidad. Porque uno crea la realidad, uno atrae. Entonces, no basta con decir, sí, va a ser un año de abundancia de dinero, bien, ok. ¿Y tú qué estás haciendo para atraer esa abundancia? Si estás vibrando en la carencia. Si, digamos, sentís que no te va a ir bien, bueno, son cosas que explico todos los días, no quiero volver a eso en este momento. Entonces, uno da, según el nivel de conciencia de uno, con determinados tarotistas, predictivos o tarotistas que van más a lo profundo, a la sanación, a la evolución, a entender dónde uno está posicionado en la vida, a tomar decisiones, a transmutar. Ese es el tipo de tarot que, en todo caso, yo trabajo. A mí no me interesa la predicción, le soy franco y le soy directo. Porque es un nivel muy elemental, muy superficial, que no está mal, pero determinada persona lo necesita. Yo ya trascendí eso hasta que veo, no voy a volver a hacer ese tipo de tarot. No importa lo que digan las cartas respecto del futuro. Importa lo que uno hace con la vida de hoy, con la energía tuya. O sea, si tú solamente preguntas por el futuro y no haces algo práctico, útil, constructivo y vibrante hoy con tu energía, ¿para qué preguntas por el futuro si estás haciendo las cosas mal hoy? Estás vibrando en la carencia. Entonces, las personas van a dar, de acuerdo a su nivel de vibración, con determinados tarotistas. O sea, a uno del tarotista le va a aparecer alguien que te dice el futuro. Y nada más. Es como decir, ¿qué es el brujo, Rodrigo? ¿Qué hace usted? Usted es brujo, entonces usted hace amarres. Eso lo ven así las personas que vibran en un determinado nivel, que le parece que los brujos solo hacen amarres, solo hacen magia negra, o que los tarotistas solo dicen el futuro. Pero cuando la persona empieza a entender un poco más todo esto, se da cuenta que ese es el nivel más básico y más elemental por donde solemos todos entrar a este mundo. Pero yo ya lo dije hace 20 años. Entonces, el tarot no es el libro del destino donde está todo escrito. El tarot dice blanco, entonces sale blanco. No, el tarot lee las energías. Lee tu universo, lo que tú estás construyendo, lo que tú estás atrayendo. No te gusta lo que dice el tarot, entonces hay que ver cómo uno cambia la vida en el momento presente para impactar sobre el futuro. Entonces, el tarot no es infalible, ni es la verdad absoluta, ni es el libro del destino, ni existe destino. Uno construye su propio camino. Entonces, el tarot tiene que servir para eso, no solamente para especular. Consultar todos los días a ver si las energías cambian y el tarotista me dice lo que quiero escuchar yo. O sea, las cosas no van a cambiar porque tú tires el tarot todos los días y leas que un día las cosas salen como tú quieres. Última consulta. Yo creo que con lo que estoy diciendo, las dos personas que me están preguntando se tienen que dar cuenta qué tipo de trabajo hago yo. ¿Por qué yo voy al tarotista que me dice lo que quiero escuchar? Y bueno, ese es el problema en todo esto. Ese es el problema en todo esto. La gente va, suele ir en su gran mayoría a los brujos y a los tarotistas para que digan lo que quiere escuchar. Esa es la verdad. ¿Por qué pasa eso? Por falta de autoconocimiento. Entonces, el ego se adueña de tu mente y tú necesitas escuchar algo. Que tu ex te ama, que la nueva mujer de tu ex es mala, que le hizo brujería, que te lo retiraron con brujería. Y que vos sos lo mejor que le puede pasar a tu ex. Y en la mitad de los casos no es verdad. Y probablemente mucho más de la mitad de los casos. Pero la gente quiere escuchar sistemáticamente las mismas cosas. Entonces, si me buscan a mí, no es para escuchar lo mismo. Por eso les sugiero que vean un canal como el mío. No pregunten sin entender. Acá hay dos personas que me preguntan, no entienden lo que yo intento explicar todos los días. Tienen que buscar otro tipo de tarotistas que de eso va a estar lleno. El internet, el Facebook, el YouTube va a ser el 90% de los tarotistas. ¿Sabes qué ejercicio para calmar la ansiedad en un proceso de evolución? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a saber? Pero eso vos se lo tenés que preguntar a la persona que está llevando el proceso de endulzamiento como yo lo hago. ¿Sabes cómo lo hago yo? Yo hago el proceso de endulzamiento toda la semana. Hago una limpieza. Hablo todos los días con la persona. Y le doy una serie de videos que no salen públicos en mi canal para hacer determinados trabajos mentales y emocionales. Esa es la forma de trabajar. La forma de trabajar no es un endulzamiento y arréglese. Y me paga y me llama en 15 días. Por eso esa forma de trabajar no sirve. Pero bueno, tampoco pretendo que se entienda. Espero que sea de utilidad. Ah, el ejercicio que vos podés hacer, busca la meditación budista del amor amable o meta. Busca eso y eso te va a ayudar. Así que te deseo lo mejor.